Secretaría de Educación Pública Gobierno de la República Secretaría de Educación Pública Secretaría de Educación Pública Secretaría de Educación Pública Secretaría de Educación Pública que data de muchísimos años atrás pero que se ha intensificado de manera particular en las últimas décadas desde aquella visita muy emotiva que hizo el General de Gaulle como presidente de la Quinta República a México con el presidente López Mateos y sellaron una gran amistad de la mano en la mano nuestros países han caminado juntos y la educación y la cultura han sido un eje que nos ha hermanado cada vez más y hoy una vez más estamos juntos por la educación México y Francia somos dos naciones que compartimos valores compartimos el valor de la libertad el valor de la democracia el valor de la apertura al mundo el del respeto al resto de las naciones y además hoy compartimos luchas que nos hermana la lucha por el medio ambiente por luchar en contra del cambio climático la relevancia que han tenido los acuerdos de París de los cuales México ha sido partícipe muy entusiasta es tan solo un ejemplo de las luchas que estas dos grandes naciones compartimos y en el caso de la educación también compartimos la misma visión ambas naciones estamos convencidos de que es a través de la fuerza de la educación como las naciones pueden ser más prósperas y más libres y ambas somos naciones que dedicamos y le damos el lugar prioritario que merece a la educación y esto se refleja también en nuestras relaciones más de la mitad de las relaciones el día de hoy entre México y Francia están articuladas por temas educativos y culturales es la educación y la cultura lo que nos une a estos dos pueblos y por eso para nosotros es un privilegio recibir hoy al señor ministro y tener un evento que de muchas maneras está expresando esta unión que tenemos a través de la cultura y de la educación hoy lo expresamos sin lugar a dudas con este impulso que damos a nuestros jóvenes normalistas a las futuras maestras y maestros de nuestro país para que puedan seguir yendo cada año como lo hacen ya desde hace tiempo a Francia a poderse formar aún mejor y también estaremos muy contentos de próximamente estar recibiendo a estudiantes a futuras maestras y maestros de Francia para que vengan conozcan nuestro país conozcan el idioma español y podamos estrechar aún más nuestras relaciones y junto con ello también hoy estamos celebrando algo que para nosotros es muy importante la enseñanza del idioma francés en nuestro país el francés es una de las grandes lenguas de nuestros tiempos y en México abrimos los brazos y las puertas para que este idioma sea parte también de la educación de nuestro país que a su vez abra las puertas de los jóvenes mexicanos en Francia y en otros lugares del mundo en este mismo recinto hemos tenido diversos eventos de los jóvenes que están estudiando ingeniería y que van a Francia de los jóvenes normalistas que van a Francia y es algo que a nosotros nos llena nos llena de orgullo pero lo más importante es que en este evento se está mostrando la profunda solidaridad que existe entre nuestras naciones siempre históricamente ha existido una solidaridad entre México y Francia que se ha expresado de diversas maneras en diversos momentos pero hoy después de las tragedias que hemos vivido en nuestro país por los terremotos una vez más Francia está presente la amiga Francia está presente y nos da la mano y en México estamos muy agradecidos por ese apoyo por esa ayuda y que particularmente ese apoyo y esa ayuda sea en el eje de nuestra relación en la educación así es que desde aquí señor ministro quedamos muy agradecidos con usted muy agradecidos con el presidente de la república francesa y particularmente muy agradecidos con el pueblo de Francia con sus maestras con sus maestros con sus alumnos por solidarizarse con nuestras maestras nuestros maestros y nuestros alumnos en estos momentos que son tan importantes y también tan determinantes para nosotros muchas gracias Secretaría de Educación Pública Gobierno de la República